Golpe a las economías del bloque Jorge Suárez Briseño de las FARC que operan en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. El ejército logró la captura del segundo cabecilla y jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez que operan en esta zona. Alias Johnny Vázquez, según las autoridades, se había convertido en el terror de los gremios productivos en Huile y Caquetá. Estas capturas se ejecutaron en la vereda La Abeja, inspección de Guayabal, municipio de San Vicente del Caguán. ¿Qué es lo importante de estas capturas? Este sujeto, Johnny Vázquez, segundo cabecilla del frente Darío Gutiérrez, tenía más de 104 denuncias por extorsión, de las cuales 82 son en el municipio de Huila. Reportaba a más de 300 víctimas entre empresarios, gremios y comerciantes. Y en el 2024, el recaudo extorsivo de más de 3 mil millones de pesos en la gente honrada del departamento de Huila. Además, mitigamos la alerta temprana 018 de la Defensoría del Pueblo en las inspecciones de Balsillas y Guayabal del municipio de San Vicente del Caguán. Esto contó con nuestras capacidades aéreas y el trabajo coordinado y el apoyo de nuestra Policía Nacional, quien estuvo siempre lista para apoyarnos en los procesos de judicialización. Al momento de la captura, tenían en su poder una pistola con munición, dos miras para fusil, talonarios para el cobro de extorsión, sellos de pasisalvo ilegales para controlar los pagos de sus víctimas, aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo, una motocicleta de alto cilindraje, cuatro celulares. Además, documentos que evidenciaban las cuantiosas ganancias obtenidas a través de sus acciones delictivas. Los capturados y el material fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.